Yo solamente quiero bailar ¿Cómo andamos? Vení por acá, por favor. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Vos sos...? Bueno, vos sos Sub-Zero. Sub-Zero, espectáculo. ¿Cómo? Sub-Zero. Sub-Zero. ¿Sub-Zero o Sub-Zero? Es como vos quieras. Sub-Zero. Bueno, pero Sub-Zero es el archienemigo de Scorpion. Sí, Scorpion. Ozone. ¿Pero quién es bueno? ¿Scorpion o Sub-Zero o los dos son malos? Al principio los dos son malos. ¿Son malos? Son malos, pero mientras van transcurriendo los eventos de los juegos, ellos son amigos. ¡Ah! Bueno, de más está preguntarte que sos un fanático de los juegos, evidentemente. Bueno, ¿cómo te llamas? Ya sé que sos Sub-Zero, pero... Gabriel Quiñones. ¡Gabriel Quiñones! ¿De dónde sos, Gabriel? De Ñembu. ¿Eh? De Ñembu. De Ñembu. Bueno, ¿cómo fue que iniciaste este mundo del manga, del anime, de los videogames? ¿Por qué elegiste a Sub-Zero? Pero antes, ¿cómo comenzaste con el manga? Eh... Primeramente... Veía series... Eh... Anime, Dragon Ball, como... Ah, veías también anime, Dragon Ball y todo buen anime. Y después... Empezó a gustar también el tema de los videojuegos. Entonces el primer videojuego que jugué fue Mortal Kombat. Mortal Kombat. Ah... ¿Vos llegaste a jugar Mortal Kombat en la maquinita? O sea, así... O ya con el... Ya con el... Con la consola. Con la consola. No, pero yo soy de los que se iban a poner la cita y... Sí, con el cosito ese. ¿Y cuál era tu habilidad con Sub-Zero? ¿Y tú? Vení, decime, Carlos. Vení, vení, Carlos, vení acá, Carlos. Vení, vení. Es importante... Carlos tiene... Para conocer un poquito más del... Claro. No, no, no. Es importante contarle a la gente que... Esta es una moda que en el mundo está generando cada vez más adeptos y que obviamente llegó también a Paraguay. Es cierto. Ellos son los... Ellos son cosplayers, ¿verdad? Sí. O sea, sacan de personajes de videojuegos, de anime, de manga... Exactamente. Y empiezan el proceso de caracterización. Hay que decir que se gasta mucho dinero preparando un traje como este. Sí, totalmente. Y también lukeándose. Es como una especie de estilo de vida, ¿verdad? Sí. Donde uno imita no solo la forma de vestir de su personaje favorito, sino también, qué sé yo, la actitud, ¿verdad? La actitud, la actuación. La actitud, la actuación. Es entrar en el personaje. La idea es entrar al personaje. Totalmente. Ahora, ¿cómo elige uno un personaje? Esa es la pregunta que por ahí la gente que no conoce un poco de este mundo quiere saber, ¿verdad? Porque no solamente puede elegir un personaje de videogame, sino también que puede ser un personaje de una serie animada o de una video. Claro. O película también. O película también. Bueno, ¿cómo elige uno un personaje? Primero, antes, te tiene que gustar. Sí. Tienes que ser muy fan del personaje. Sí. Y si te gusta y tienes las posibilidades, y si tienes esa habilidad creativa, haces nomás. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, ¿tenés que tener el físico de ese personaje o no, por ejemplo? No necesariamente. Pregunto nada, porque viste el famoso, no sé, querer hacer la Sub Zero y yo soy un enano, por ejemplo. ¿Cómo va a ser? No, no. El físico no importa. No importa el físico. Si no, la actitud y el... Bueno, vamos a una cosa. Ponele que Carlos Gómez es Scorpion. Sale. Porque ustedes creo que también hay concursos, ¿verdad? En donde ustedes también tienen que hacer los mismos movimientos que el personaje. Claro. Es parte del concurso. Es parte del concurso. ¿Cómo sería... ¿Cómo sería una pelea contra Scorpion? Vamos a hacer que yo te ju... ¡Ah, sí! ¡Ah! Ahí era, ¿verdad? Hace el mismo... Así mismo va a ser en juego. ¡Así hace! ¡Igualito! Mira, mira, mira. ¡Siempre! Ahí te tiran las cosas de hielo. Ahí te va a congelar, Carlos, eh. ¡Congelarte, Carlos! ¡Tenés que congelarte! ¡Se congeló, Carlos! ¡Se congeló! ¡Se congeló! ¡Está congelado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa! ¡Ah! O sea, es que me gustó porque cuando comienza... ¿Cómo es? Cuando comienza... ¡Así es! ¡Así es! ¡Vámonos! 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 ¡Triángulo! ¡No! ¡Vos sos mi muñequito en los juegos! ¡Tengo un pedido! ¡Espérate un rato! ¡Tengo un pedido! ¡Viste que se puede congelar! ¡Viste que esto tiene que hacerse más real! ¡Ah! ¡Entonces tipo congelarle a Pitu! ¡Y hacerle fatality! ¿Entendés? ¡Viste así! ¡Tah! ¡Fatality! ¿Vos no querés pelear contra Pindel? ¡Bueno! ¡Hasta abajo! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer los movimientos! ¡Cuadrado! ¿Qué hace cuadrado? ¡Aaah! ¡Eso! ¡Espérate! ¡Triángulo! ¡Triángulo! ¡Eso! ¡Eso! ¡X! ¡Pasa vacío! ¡Es cierto! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Izquierda! 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 ¡Cuadrado! ¡Para el control del play! ¡Izquierda! 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 ¡Cuadrado! ¡Izquierda! 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 ¡Cuadrado! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Este sabe! ¡Sabe todo! ¡Es espectacular! ¡Muchas gracias! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Portame la música! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo soy un... Yo soy un gamer al igual que esta persona que vino acá. ¡Por eso! ¿Y por qué decís que este coreí? No digo... ¿Ustedes sabían que se llega a hacer y si no... Vení acá un ratito. Y si estoy equivocado hasta 500 mil dólares de premio... ¡Claro! ...hay para las personas que pueden llegar a ganar una final de videojuegos. ¿Estoy equivocado o no? ¡Estás en lo correcto! ¡Ahí! ¡Habla! ¡¿Cómo hablas?! ¡Ojo eh! ¡Ojo! Una final de Counter Strike que se juega 5 contra 5. 100 mil dólares para cada ganador. ¡No sigue ningún decoreí! ¡Ah! ¡Sigue ningún decoreí! ¡Bueno, forma! ¡Tenés un novio por ahí! ¡Tenés un novio por ahí! ¡Tenés un novio gay! ¿Qué puede ser? Bueno, muchas gracias ahora sí. ¡Vamos a ver el siguiente participante! ¡Siguiente! Abrimos la puerta... ¡Ay! Tengo miedo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡No sé! Parece... Parece Natu, pero... pero de azul. ¿Sí? Es como Natu, pero de azul. ¡Ay! ¡Esperá! 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 ¡Esperáte ahí porque voy a abrir y cerrar rápido! ¡Para mí que tiene algo! ¡Es Dragon Ball! ¡Es Dragon Ball! ¡Es Dragon Ball! ¡Pero qué! ¡Adelante! ¡Es el personaje de Dragon Ball! ¡No sé que ya le tengo miedo porque me mía mal! ¡Ey! La maña! ¡Pierre! 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 ¡Más adelante! ¡Ese es el conejito de Pascua! ¿Qué? Medio... medio chito. ¿Aquí me da miedo su cara? ¿Lo ves? ¿Algo? ¿Qué personaje son? ¡Qué miedo que me da! ¡Te juro que tengo miedo! ¡Buenas! El personaje es Bill, dios de la destrucción de Dragon Ball Super. ¡Ay! ¡Dios de! ¿Dónde? ¡Dragon Ball Super! ¡Ah! ¡De Dragon Ball! ¡Súper cierto! ¡El dios de la destrucción! ¡Sí! ¡Escuchamos una cosa! Bueno, hace... ¿Cuánto tiempo te llevó en serio hacer la máscara esta que llevas puesta? ¡Tres días! ¡Tres días nada más! Yo nunca voy a hacer una máscara así en mi vida. ¡Vos nunca vas a hacer nada! La verdad, mira un poco de frente. Atendé lo que es. Ahí tenemos al personaje. ¡Impresionante ese! Bueno, pues, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la misión de tu personaje en el mundo? Mi misión es destruir todo. ¡Claro! ¡Destruye todo! ¿Quién nos podrá salvar si quiere destruirnos a todos nosotros? ¡Bocú! 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 ¡Está Bocú! ¡Está Bocú! ¿Qué le pasó a Bocú? ¿Qué le pasó a Bocú? Esperá, porque venía acá. Porque cuando en la serie de Dragon Ball hay un texto que dura tres capítulos. Entre que se hablan de que van a soltar su poder. ¡Bocú se dio de peso! ¿Qué le pasó a Bocú? ¿Qué le pasó a Bocú? Bocú le parece amarito. ¿Dejó de entrenar? ¡Después de contra! ¡Bocú dejó de contra! ¡Esperá! ¡No! ¡Cuidado! ¡Ahí, ¡Aquí! ¡Guarda! ¡No! 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 ¡Esperá! ¡No! 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 Esperá, espera. ¿Cómo te llamas vos? ¿Vil? ¡Dios de la destrucción! ¿Vil? ¿Dios de la destrucción? ¡Dios de la destrucción! ¡Dios de la destrucción! ¡Dios, decíle algo! Dale, ¡Dios, te voy a no sé qué! ¡Vamos a ver el texto corté! ¡Vil! ¡Te voy a destruir! Después de la destrucción, tiene la creación. ¡Kamekameha! ¡Carró tu Kamekameha! ¡Mirá! ¡Carró tu Kamekameha! ¡Y lo tiró! ¡Lo tiró! ¿Qué hace? ¡Esperá! ¿Qué hace? ¡No! ¡Que se están peleando hasta tu...! ¡Esperá! ¡No! ¡No! ¡Esperá! ¡No! ¡Basta! ¡Esperá! Porque él te va a tirar un poder también. Él tiene un poder. ¿Qué poder le va a tirar? ¡Ahí le tira! Lo puedo destruir nomás simplemente haciendo esto. ¡Ay, juez! ¡Limbre! ¡Cortame la música! ¡Se destruyó! ¡Cortame la música! ¡Pagarón! ¡Todo! ¡Basta! ¡Cierren las puertas del canal! ¡Le destruyó! ¡Nadie sale! ¡Nadie entra! ¿Boku qué es? ¡Háblame en serio, Boku! ¿Qué te pasó, Boku? ¡Yo que soy basurero, boludo! ¡Se no me... ¡Espera! ¡Supido! Bueno, se está matando. Espera, ves que se ríe Bill, el rey de la destrucción. ¡Pitu! ¿Cuántas veces ya se había reído ya? ¡Ya, ya, ya! ¡Le destruyó la máscara, Bill! ¡Le destruyó, te destruyó tu máscara! ¡Está veo! ¡Parece que la hoja de... ¡Vos, ponéle bien la oreja! ¡La hoja de banana! ¡Espera, vos! ¡Espera, espera! ¡No solamente a él con un solo dedo, decíle cómo, Raúl. ¿Cómo le vas a destruir? ¡Hakai! ¡Ay, juez! ¿Cómo? ¡Hakai! ¡Hatai! ¡Destruyó! ¡Ya está, destruyó todo! ¡No, esperá! ¿Vos con cualquier persona vos decís Hattai y se destruye? ¡Hakai! ¡Hatai! ¡Hakai! ¡Y se destruye! ¡Destruyó completamente! ¡Venín un poco, Natu, Natu! ¡Hakai! ¡Venín a Natu! 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 ¿Está bien acá, Piri? Bueno, vos vas a probar las puertas también. Acá, acá, ven acá, Pati. Ahí, ahí, ahí. ¿Están bien acá las dos? ¿Vos, vos? No, vos acá con nosotros. Vos sos ahora que unita a él. Hacéle en vos la palabra y destruirlas. ¡Hakai! ¡Yokai! ¡Fuerte, decíle! ¡Yokai! ¡Hakai! ¡Hatai, destruíste! ¡Mirá, agarró tu... ¡No! Ahora, ahora, destruíle en vos, Kukuk, con tu Kamehameha. ¡Hakai! 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 ¿Algo más que querés que hagamos? No, no, no. Quería que... Pero no se destruyeron. Bueno, qué barro. Bueno, bueno. Muchas gracias ahí estándome. Me gusta, me gusta el cosplay. No, aquí, 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 aquí. Bueno, él no vino solo. Porque ahora tenemos un anime impresionante. ¡Bien! Tuvimos que agrandar la puerta, señoras y señores, para que haga pasar. ¡Sos un desgraciado! Tuvimos que traer delivery como para 25 personas. ¡Te puedo creer! Ahora sí, señores, atención, porque recibimos, paren las rotativas, hagan espacio. Después de las chicas fit, después de esas abdominales, esas esp... ¡Dale que su paja la aprieta! ¡Estas espaldas! El Gordo Sánchez... ¡Se van a apurar! ¡Se van, no! A peligra, a peligra el tamaño de la estadía del Gordo Sánchez. Porque esta persona va a ir a reemplazarla a él. Y entre 10 van a poder moverla. Detrás de esta puerta que se agrandó especialmente para ella. ¡No es Liberen a Willy! ¡Basta! ¡Basta! ¡No es Liberen a Willy! ¡Dale, Nardo, hijo de... ¡No es Lillian Ruiz tampoco! ¡No es La Gorla Porcel menos todavía! ¡Silvia Zuller! ¡No es Silvia Zuller tampoco, señoras y señores! ¡No es Big Mama tampoco! ¡No es esa rubia de la película El Amor es Ciego que su novia era... ¡Ah! ...la bella flaquita. ¡No es! ¡No es Mi Gorla Bella! ¡No es Mi Gorda Bella! Esperá, parece que está vendoceando y se mueve la puerta. ¡Señoras y señores! ¡Atención! Perdón, yo no sabía que había piñatas animadas. ¡Ey! ¡Ey, no! ¡Oh, bu! ¡Es mi piñata! ¡Sí, Lillian Ruiz! ¡Ay, Lillian Ruiz! ¿Qué? ¡El hombre de la luna! ¡Qué pasto! ¡Sé el mundo aparte, soy! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡No lo sé! ¡Aguante, loco! ¡Pero cómo, ¿y quién sos? ¿Qué? ¿Qué vos sos? ¿La vaca loca? ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh, eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Pero, espera! ¡Qué pierna! ¡Qué linda pierna! ¡Qué pierna! ¡Qué pierna, te voy a dar! ¡Tranquila, tranquila! ¡Hala, tranquila! Ahora No, tranquila Estaba desfilando el domingo en la costalera No quiero que me explique La chirolera ¿Por qué elegiste Sailor Mundo aparte? ¿Por qué elegiste la Sailor? No sé Porque soy Sailor Sexta Mundo Le metiste algo antes de entrar acá parece ¿Cuántos galones? Uno, dos Sexto Bueno, decime una cosa ¿Vos tenés algún poder o algo? Sí, yo tengo el poder ¿Cómo hará? Thunder, Thunder, K ¿Cuál es tu? Yo pensé que tu bol era ¡Ah, sí! Tengo al pedo volador ¡No! ¡Desaparece! Basta Dígame, espera, espera Que acá está Goku Está Goku acá Iba a ir la porte El sábado gigante Tú y Shaker a las cuatro No me importa nada Quiero mandar saludos a todos los que... El sábado gigante Se acabó sin presupuesto ¡Ay! Blanca Niel se quedó sin un su enano ¡Ah, jajajaja! ¡Ja, jajajaja! ¡Cómo hará, tontín! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este... ¿Cuántos tiempo…? ¿Cuántos tiempos? Es así el dedo ¡El hombre a la media luna! ¡No! ¡Es así tu dedo! ¿Dónde está subconscious? El dedo tiene que hacer, como es su dedo, mostrame un poco Natu Vení Natu, mostrame el dedo, como tiene que hacer, ella es, ella es, ella es, Sailor, Sailor Pluton No, ella es Sailor K, Crescita, vos querés decir, Sailor K Sailor Bum, Sailor Pink, como es su dedo, y el pum 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 pum, y la cosa, parece que le veo todo a Pituil Pero como es tu dedito, no vayas a sacar el del medio, son, no, no, no sea así Ah, cierto, hay niños mirando Y tú, pregúntale vos a la Sailor Bum, porque tiene, porque tiene un trasero tan grande Ahí ya te preguntaron, que pasó, porque la naturaleza me ayuda, yo pensé que era parte del vestuario No, pregunto, todo es truque, mamá, se le voy a gustar Que se ponga al perfil Es cierto, hace un poco un tipo, viste que Sailor Moon siempre decía, y hacía siempre alguna cosita Y Sailor Moon siempre se tiene que parar así, tipo Natu, así No, en realidad, simplemente porque, porque por este mayoquito Tengo para tu novio No ¡Se la moró! ¡Tengo para tu novio! Yo no voy a hablar de nada Para que nazcan Sailor Mucitos Tiene que saber nada Vení acá, vení acá, vení acá El Gordo Sánchez, verana, para tu novio Quiero ver ese abrazo imposible No, Bones Quiero ver ese abrazo Pero no, no, me querré poner más video de ahí, en serio te digo Pero, un abrazo Corrtame la, vamos al car No ¿Por qué no querés? No, porque no te quiero No te quiero No te quiero, no te quiero saber nada de él ¿Viste a las chicas superpoderosas? Espera, ¿cómo? Las chicas superpoderosas Pellota Bombón Burbuja Y bellota Burbuja ahí Y bellota De pella ¡No! ¡Qué maldad! ¿A qué? ¿A qué se va Sailor Moon? ¡No, cuidado! ¿A qué? ¿A qué? Cuidado que no Bueno, muchas gracias Sailor Moon Aparte ¿Y ahora dónde me tengo que ir? ¿No tienen whisky? ¡No! Espera, 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 espera Alguien envió una foto cuando se estaba produciendo el maguillaje ¡Maldicidos! Acá Ahí está, ahí está Espera un poco ¡Eh! ¡No! Bueno, mi querida compi Estoy anotándolo todo para que me recontan el poder de la luna Y todo se convertirá en bomberos bluizones mezclados con B2WILLYS ¡Ah, ah, ah! ¡Qué lindo castillo! Adelante, mi querida compa Patti Bueno, atención porque... ¡Patti en café! Aquí estoy, Sailor Moon Por favor, mamá ¿Qué le pasa a Sailor Moon? Me parece que se pasó un poco con el brebaje esta mañana, esta tarde Bueno, al elegir un suavizante de ropa, busco que mis prendas y por supuesto la de mi familia Permanezcan suaves y huelan delicioso por más tiempo Para ello te recomiendo los suavizantes de ropa Hada Formulados con perlas perfumadas que prolongan la fragancia de tus prendas por más tiempo Suavizantes de ropa Hada en su versión clásica Hada Intenso Hada Bebé Usa suavizantes de ropa Hada Bueno, ahora sí quiero saber qué otro más sale de la puerta Bueno, vamos a ver, Patti, por supuesto que sí, porque hay varios personajes todavía, eh Siguiente participante, por favor, adelante Ah, bueno, espera Espera un poco, este sí que me supe ¿Qué? ¿Dónde está la música? Adelante ¿Quién es? Lady Oscar Lady Oscar Ahí, quieto, quieto ¡Que cuente! Mira los ojos que tiene Espera, espera ¡Qué miedo! Hace el primerísimo, primer plano de los ojos que tiene Michael Jackson Es ella, los sábados a la madrugada ¿Tienes? Bueno, vos sos... Sebastián Michailis ¡Sebastián! ¡Ah, es un vampiro! ¡Sos Drácula! ¡Qué miedo! Algo así ¡Algo así! ¡Algo así! ¿Quién en la vida real te llamás? Jonathan Santander Ah, bueno, también hay Jonathan Santander ¿Tienes nombre? Sebastián Bueno, me gusta... ¿Cómo? ¿Qué bueno? ¿Cómo? Mirad un poco de frente, por favor Ahí estamos viendo la foto en duplex Es igual Es igualito La caracterización es impresionante Y hasta el color de ojos, eh Ese famoso, parece que... A la noche entera le estuviste bajando Y rojo tu ojo al día siguiente, eh Sí, fue bien fuerte, ¿verdad? Bueno, ¿cómo elegiste este personaje? Este personaje lo elegí porque simboliza la elegancia Para las chicas... ¡Hero! Todo un héroe ¡Ah! Tipo con todo, como tipo la... Claro, tipo como la gente que se viste de negro Acá, Pitu Acá hay uno Nosotros tenemos nuestro compa elegante Acá está nuestro Sebastián Él está de negro también, por ejemplo Claro, de elegancia Por ejemplo, ¿él qué personaje podría ser? Sebastián también Tú que tenés experiencia, por ejemplo, en cosplay y todo eso ¿Qué anime o qué cosplay? ¿A quién le podría, por ejemplo, él imitar? Puede ser Chris del anime Yuri On Ice Bueno, tenemos que buscar para ponernos en pantalla ¿Cómo está Chris, eh? Chris de Yuri On Ice De Yuri On Ice Chris de Yuri On Ice, eh Me va a costar mucho hacer el vestuario Cristian y... Ya está todo Están iguales, están parecidos, eh Bueno, ¿y qué poderes tiene Sebastián o no tiene algún poder? Sebastián es casi inmortal Ah, bueno Tipo una onda de pulpo Más o menos Pero si te corta un brazo, te regeneras Sería cuestión de coser Ha de coser, se va cosiendo él Bueno, vamos a probar No, no, patin Pero, o sea, es casi inmortal ¿Por qué casi inmortal? Casi inmortal porque aún así está atado a las leyes de la vida Ah Sebastián es un personaje bueno Un personaje malo Depende de la perspectiva Él hizo un trato para proteger a una familia Y aún así cumple ese contrato Si es que las cosas salen bien o salen mal Depende de cómo quieran hacerlo los demás ¿Y vos, por ejemplo, harías un trato para proteger a Pati Oroe, por ejemplo? Con mucho gusto ¿Y Sebastián tiene algún poder para protección? Tipo, Goku tiene el Kamehameha Deadpool, por ejemplo, se regenera Tiene fuerza y tiene el sable Sailor Moon, por ejemplo, Sailor Boom Come y explota y así ¿Qué poder tiene Sebastián? ¿O tiene varios? Con un cuchillo y un tenedor podría defenderme ¡Ay, juez! Una onda John Wick es Claro que sí Que le mató a 10 personas con un lápiz Exactamente Ahí está Carlos Gómez Mira, es igualito No, Carlos, deja de joder Es igual Es igualito Me sorprende cómo Sebastián le dio un el ojo y con lo conoce a las personas Es igualito Carlos, es tu casa ¿Cómo le diste en el ojo? No subestimen los poderes de un otaku Diste que son otaku Yo te dije y te reíste de mí hace rato No dije nada Y cuando empezó el programa Yo te dije, él es un otaku Me hiciste nada que ver Y porque escuchaste la palabra otaku Vos nomás te arrepentí Mentira, porque mi hermanita le pregunta eso Por eso te dije otaku y vos te reíste ¿Cómo, por ejemplo Te destrozaría, por ejemplo, a Natus? Si le quiere atacar a tu familia ¿Cómo le vas a hacer? ¿Qué le harías? Con desaparecer sería suficiente ¡Ataku! ¡Ah, qué bueno! ¿Qué desaparece? Haría bueno Hay que ser corteses con las señoritas ¡Ah! ¿Cómo, cómo, cómo Él se mete en el personaje? Me encanta Me escapo Espectacular Bueno, muchas gracias a Sebastián Ya me convenció que él es Sebastián Sebastián es No, que va adelante Ya me convenció, sinceramente hablando Bueno, mi querida compa Mi querida amiga Patti Mi querido amigo Atención porque hay que bajar las luces ¿Qué pasó? Hay que bajar las luces ¿Por qué? ¿Por qué? Antes Tenemos la mención Y después Vamos a bajar las luces Algo pasó Ay Dios mío Me asustaba Pero nosotros Queremos merendar algo rico Ya que vinieron las chicas Bueno Patti Vamos a comer así El yogur día Siete semillas de goop Con semillas de girasol Sésamo blanco y negro Quinoa, lino, amaranto y chía Es una opción súper saludable Saludable Que la recomiendan los nutricionistas Y además que muchas de estas semillas Ya se usaban en la antigüedad Por sus propiedades Es descremado Sin gluten Así que está la sugerencia Yogur descremado Siete semillas de lácteos Pati ¿Vos sabés que sí te gusta? Es una genia Mirá Podemos sacar aquí No pasa nada Qué buena Impresionante Está bueno Increíble Impre Patti Impre Por supuesto Bueno Bueno yo Vamos con Patti Hasta ahí no vamos a sacar Perdón Bueno ahora sí Me habían dicho Que había que Bajar las luces O apagar las luces Yo ya tengo miedo ¿Tanto así? Vamos a bajar un poquito las luces Dios mío Ahí estamos No para nada Ya tengo No baja chicos Tengo miedo Yo que estoy acá Va a tocar abrir la puerta Tengo que estar ahí Entre todos los amiguinos Y yo acá solo Y no Y vamos a correr A que me defienda Sebastián Bill Y me defienda Sí Sí Y Sub-Zero Sí Y el Ormon que se defienda Y si Y el Orguno La Chicho La Chicholina Voy a abrir La Chicholina Basta Ya van a venir Tengo miedo a abrir las puertas Será Que no me dejan ¿Qué pasó? Y fue de esa puerta Cuidado Voy a abrir las puertas Ya sabes qué La voy a abrir así Sí ¿Quién es? Anda ¿Qué pasó? Yo no veo todavía No 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 Adelante Siguiente Ay Dios mío Me acorde Dios mío Ay qué miedo Que me da Es igual a Natu cuando se levanta Me amanece a la noche y me muero ¿Quién es? Sol Susi ¿Pitu? Es igual a Natu cuando se levanta ¿Quién es Natu a las 3 de la mañana? No, mira cómo me mira De verdad es un complejo de verdad Es lo que estoy pensando Que tengo miedo de hablarle No sé, ¿qué pensás? Tengo miedo Mira las caras que tiene Es que no habla, Pitu No No habla No habla Pero cómo no va Tipo así el especial de Así es Tengo miedo que me haga algo ¿Está todo bien? Tengo miedo En serio Está todo bien Todo tranquilo Me viene a mí Que te venga Me viene hacia allá No Voy a dar una vueltita allá No, no, ahí 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 Me dio un susto Todo bien ¿Pero qué? ¿Es un pingüino? No, no, no Mirá ya Mirá ya puedes atender el color de ojo que tiene Atender el color de ojo que tiene ¿Pero qué es esto? Atender el color de ojo que tiene Es el conjuro, ¿qué es? Estaba comiéndome tú Es la monja Es la monja del conjuro Es la monja del conjuro Ahora, está la monja del conjuro ¿Está bien? Está muerta, boludo Es que no habla No habla, Pitu No falta Si está Si está Si está la monja del conjuro Falta la nenita que estaba No, para nada No Ni nato No, no, no Tengo para tu diversión ¿Por qué es lo que yo yo otra vez? Nosotros le tenemos a la huérfana No sabemos si es un cosplay o en realidad es Su ojo Mirá lo que es su ojo Acá tenés para tú Tú la nenita esta de la Ay, Dios mío ¿Hablar un poco? No Ay, Dios mío ¿Qué es? Y bueno, ella no habla Ella no habla porque es el personaje Su ojo Dios mío No Da un grito No No Es un grito Ese grito Ya da un grito No, te puse que tengo miedo No, da miedo Es igualita No, da miedo Da miedo No, 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 en serio Yo corro Tú sabes que no voy a poder dormir esta noche Yo me iría Yo me iría No me voy a querer ir a tomar agua a la noche a buscar agua a la ladera No, no, no No, no, no Era miedo Estás caminando a la noche y te aparece de repente así en la calle Pero tu misma estatura tiene pinto Sí, la verdad es que es un poquito más alta Creo que yo me está Es un poquito más alta Tengo miedo, como dicen a tú, que me hechice Son desgraciados Basta No, espera Permiso Los detalles Mira la mano ¿Qué? No, mira la mano Tiene la mano muerta también No, Dios mío Es un muerto viviente Es una momia muerta Te está mirando, pinto Te está mirando Es que me da miedo, en serio No me vas a hablar No habla No habla Es que no habla Es un personaje Es la monja del conjuro Pero la monja del conjuro, uno o dos No, es la monja acá de la catedral No, déjate de echar Es impresionante los ojos y la cruz Sí, dos tienen La cruz que tiene, las uñas Bueno, yo Pero, pinto, ¿cuál es el poder de la monja? Sí, impresionante la cruz Bueno, viste el conjuro Te mata Te mata Te mata Te mata Si es un espíritu Está poseído Pero parece que no le tenés que mirar Para que no te agarran No, no le tenés que mirar a los ojos No le tenés que mirar a los ojos Mirá a los ojos Me quiere agarrar esta monja Mirá a los ojos Está frito, pinto No Así entonces Así Así No, me viene encima No, que se vaya hacia allá Tienes que llamarle por su nombre Para que desaparezca ella Llamarle entonces Mirá, se está llamando Bill Ven aquí Palak Mirá, mirá A ella le llamó Le llamó Tu nombre es Palak Pepenador del demonio Escoria del infierno Tomador de serpientes Porque aún siendo la más maldita Venga, ahora pues Ahí se va la monja Dejate de hinchar Qué miedo me dio Nos salvamos de esta Hasta prenda las luces Gracias Qué miedo Este participante Señoras y señores Me gusta el ritmo Ah, bueno Esta me gusta Adelante Y ¡Ay, fue! Es dos, es dos Después de la monja Muy bien Ahora sí Gastá, por favor Adelante Muy bien Ahí está Hacé, por ejemplo Sin que hables Hacé tipo Unos movimientos De lo que vos estás representando Ahí va ¿Entendés? ¿Quién es? Milbagautos ¡Oh! Una escarmina con pelos cortos ¡Basta! ¡Qué linda! Ahí está Bueno Vamos a la comandamos ¿Todo bien? Súper bien Bueno, vos sos Yo soy 2B de Nero Automata ¿Qué? Esperá ¿Qué? Esperá ¡Más lento! Dos Esperá, espera Dos Esperá Es 2B de Nero Automata ¿Qué? 2B de Nero Automata Dicen chicas Un videojuego que salió en el 2017 Muy bien Un videojuego que salió en el 2017 ¿Por qué decidiste ser 2B de Nero Automata De un juego que salió en el 2017? Por lo general suelo elegir siempre personajes con carácter fuerte Personajes con los que me identifico Y personajes fuertes en sí Con los que me caracterizo yo O sea que es Ah, o sea que vos te caracterizaste de otros personajes también Sí Otro por ejemplo que me puedas mencionar Kenshin es mi coste favorito que hice en Kenshin Kimura de Samurai X Samurai X Kenshin, sí, sí ¿Quién es? Alma León Bueno ¿Cuánto tiempo por ejemplo te llevó a hacer el evento? Te veo a Gary León con ese personaje Sí, el arma también me llevó Es Messi Es Messi Tiene ahora esta cortacabezas Sí Natu Natu, ven un poco Cortale Natu Natu Ven un poco Natu Natito nomás Cortala Pire Espera un rato A mí ya me quisieron hacer desaparecer ¿Cuál es tu cara? ¿Cuál es tu cara? ¿Cuál es tu cara? ¿Qué hay que apretar en la computadora? Convoco armas ¿Eh? Ah, convocás armas Sí ¿Y esta arma? ¿Cómo nomás esta arma que tenés? Es una katana Es una katana Ah, eso es súper... A katana un poco Natu, cerrá nomás tu ojo Vamos a ver cómo ella hace el movimiento para cortar Ah, dale, dale A katana un poco ¡Ah! Quédate Natito, Natito Un poquito más dale Ahora en serio Dale un poquito más fuerte Un poquito más fuerte ¿Ahora de verdad? A ti me acuerdo ¿Ahora de verdad? ¿A qué? De verdad Espera un rato Me va a sacar la cabeza en serio ¿Estás de ella? Bueno, me gusta tu katana ¿Y Rafa en serio? El esfuerzo ¿Puedo? ¿Me permitís? No me vas a hacer ningún... ¡Es más grande que Pitu! ¿Cuál quieres? A ver, vamos a ver cuánto mide la katana en serio ¿Es más grande que vos en serio? Tiene casi mi altura, ¿eh? Mide dos metros Para la persona que no me conoce, que nunca me vio, yo tengo un metro ochenta y cinco ¡Qué impresionante! Para los que no te conocen me di una katana Un metro ochenta y cinco ¡Claro que sí! Bueno, este... ¿Cuánto más o menos invertiste así, por ejemplo, para ser tu persona? Con peluca La peluca es re linda Sí, en unos quinientos mil Se invierte mucha, se invierte plata ¿Y este es el único personaje que tenés o tenés otro? Tengo varios ¿Cuáles son los que tenés? Conan de Naruto De Naruto De Naruto Neji Hyuga Kenshi Kenshi de Samurai Orochimaru también de Naruto De Naruto Ah, mira un poco Y otros animes que... Bueno, quiero, quiero que vean, quiero que vean el color de ojos Me gusta cuando, porque muchos vinieron Se ve que hay algo muy común en ellos Este, ponerse lentes de contacto igualito que evidentemente que los personajes Mira lo que es el color de ojos que tiene Increíble Porque así es el personaje, eh Es igualito el personaje, eh Bueno, ¿y tu nombre real? Claudia González Claudia, bueno, espectacular Ella tiene, ella tiene Muchas gracias Claudia Ella tiene novio, Pitu ¿Tenés novio? No, no tengo ¿No tiene un novio Naruto? ¿Naruto? No, nada ¿Un novio Naruto? ¿Algún Krillin? No, nada ¿Tú conociste a algunas personas, por ejemplo, que hacen cosplay, que son pareja Y que, en realidad, su vida de pareja es como el dibujito o el anime o el jueguito? ¿Se conocen? Sí, se suelen Se suelen hacer duales luego en pareja Que son del anime y pareja en el anime ¿Duales? ¿Duales? Por ejemplo, ¿qué anime sería Patty Orwell? Porque, por ejemplo, Sebastián dijo que Carlos sería Chris Y pusimos la foto y es igualito Igualito, es idéntico Igualito, eh Le dieron el ojo ¿Qué personaje anime o de videojuego sería Patty Orwell? Le pongo a Patty Orwell de Lucy Hurtifilia de Fairy Tail ¡Ay, pues! ¡Felde! Por favor, espérate Yo no te voy a permitir que me hables de esta forma ¿Cómo estás insultando? Lucy Hurtifilia Lucy Hurtifilia Tienen que buscar así en Google Lucy Hurtifilia de... De Fairy Tail De Fairy Tail Bueno, vamos a ver si tenemos porque... Mirá que le dan en el ojo ellos Yo quiero saber que... El de Carlito le dio el ojo ¿Qué quiere hacer ella? Ella es una... Es tipo esa que está ahí, así Es una amada estelar ¡Ay, pues! ¡Ah, bueno! Decime que le mató a alguien, le comiendo a alguien Sí, le mató a todo lo que quieras con tus... Con su... Con su... Con su... Tiene llaves ¡Guau! ¿Qué? Ella tiene llaves y puede convocar a los signos del Zodiaco ¡Ah! Eso es cierto Esa convoca, o sea que en realidad en pocas palabras ¡Mira! ¡Es Patti! ¡Ay, soy yo! ¡Es Patti! ¡Qué tierra! ¡Pero soy casi... Decime una cosa, ella siempre tiene así el cabello Para tapar la gran frente que tiene el personaje, ¿verdad? ¿Tiene frente grande? Tiene frente... ¡Basta! Patti, ponete así tu pelo Me hago un flequillito Y acá te levantas así una cuelejita ¿El cuerpo completo es igualito? No hay una de cuerpo completo Dice que el cuerpo completo es igualito Tiene un cuerazo Es cuerona, evidentemente es cuerona, claro Y qué ojo, así igualito los ojos de Patti Te dieron el ojo, Patti, ¿eh? Pero Patti, sos re tierna Me gusta Impresionante es Me gusta, me gusta Acá ya me hago el pozo Ahí está, te pone un moño y qué sé yo Bueno, muchas gracias, Claudia Tenemos ciertos participantes, señoras y señores Atención, vamos a abrir Atención ¿Quién será que ha de estar aquí? Ey, se tiene... Por favor, vestite No te dijeron que tenés que... Esperamos Está vintiendo Ahora sí, ya se vistió adelante, por favor ¡Qué rápido! ¡Es Pocahontas! ¡Es Pocahontas! ¡Es Pocahontas! ¡Es Pocahontas! ¿Quién es? Noreta Rodríguez Ahí, ahí, ahí Bueno, vos sos... Yuki ¿Yuki? ¿Yuki? ¿Yuki Kona? De Sao ¡De Sao! ¡Hola! Espera, espera, explica lo que yo... La novia de Yuki Ahora, a toditos casi le conocí, pero con vos estoy un poco perdido A ver, explícame quién es Es Loria Vera Es una espadachina De un videojuego, un anime de un videojuego ¡Ah! ¿Vieron cómo... ¿Vieron cómo el tema de los videojuegos? Claro ¿Y qué poder tiene, por ejemplo, Yuki? Ella es la mejor espadachín del reino ¡Ah! ¿Y de tu espada o no? No, ella se quedó en Allsper ¡Ah! ¿Y ahí es dónde? En el videojuego Ah, en el videojuego se quedó la espada Perfecto ¿Y en hace cuánto que haces de ella? Eh... A ella le hice en febrero ¡Ah! Entonces también tenés otros personajes, ¿verdad? Sí, también tengo otros ¿Y este es tu preferido o tenés otros? Sí, este es uno de mis favoritos ¿Sí? Sí, sí, sí Porque... Yo me identifico mucho con ella por la personalidad que tiene Ella es muy alegre y es bastante... Ayuda mucho a la gente Claro Ayuda mucho a la gente, o sea que es buena Exacto No es mala ¿Y cuál es el hiper mega ultra poder que tiene ella? ¿Viste? Famosos todos tienen un golpe, un algo Sí Ella es la mejor espada china de una espada Claro, pero ¿cuál es el...? Es el... el golpe... Si tuviera mi espada te mostraría Anda, le puedes prestar, por ejemplo, tu espada ya... Eh... no sé cómo se llamaba Ah... Qué sé yo, no idea Yashimuri Shikishungi Y ella... Con esa espada puede hacer tu golpe o no? Ustedes son una espada más chiquita Ah... va a funcionar, pero... Pero se van a usar los videojuegos y puede explotar una realidad virtual No va a tener el mismo poder Bueno, ahora te tengo que hacer una pregunta Carlos se le parece a Chris Patti se le parece a... a Lucy ¿Yo a quién me parezco? De un personaje de anime, por ejemplo ¿A quién voy a decir que me parezco? A Pikachu No ¡A Jigglypuff! ¡A Pikachu! Para vernos malos parecidos, ¿verdad? ¡Peter Pan! ¿Puede ser de un personaje de Disney? ¡Ajá! 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 ¡Winnie Espoo! ¡Es Peter Pan! ¡Me gusta Winnie Espoo! ¡Es Peter Pan! ¡La ardilla! ¡Qué bueno! ¡Ay, mira la ardilla! ¡Los pitufos! ¡Ajá! 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 ¿Qué? ¡Cruñón! 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 ¡No! ¡Cruñón! ¡Más de la vida! ¡Yo soy Deadpool! ¡Yo soy Deadpool! ¡Ay, Deadpool! Bueno, espectacular. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a ver si usted ganó. De repente ganó o perdió. No sabemos, ¿eh? Bueno, yo voy a dejar... Todos vamos a votar. Todos nosotros. Ya, ya, ya. ¡Qué difícil! Está difícil. Está difícil. Vamos a repetir los nombres nuevamente. ¿Sí? ¿Vos sos? Sub-Zero. Sub-Zero. Bill. Bill. Sailor Mundo, aparte. Cocu. Cocu. Sebastián. Sebastián. Demun. La monja del Cocuro no habla. Habla. Dos B. Yuki. Yuki. Ahí está. Ahí están todos los participantes. Y uno de ellos va a llevar la suma de 500 mil guaraní. Acá vamos a tomar en cuenta la vestimenta. El cosplay, ¿verdad? Lo que hicieron. La actitud de cada personaje. Y sobre todo que sepan bien su personaje. Que sepan bien su personaje y todo eso. Vamos a ir eliminando. Dale. Hasta que queden dos o tres. Yo ya tengo dos para eliminar. Eh. A ver. Carlos. Unanimidad. Unanimidad. Unanimidad creo que Sailor Mundo aparte y Goku. Eliminado. Eliminado. Goku porque la ceja no era igual y Sailor Mundo aparte. Estoy igual. No, pero convengamos que Sailor Mundo aparte la eliminamos por cuestión de espacio. Eliminamos a Sailor Mundo aparte. Ahora si hay espacio chicos. Ahora si pueden abrir los brazos. Vengan más para acá por favor. Bueno. Dos eliminados ya. ¿Cuál va a ser el tercer eliminado? El tercer eliminado. El tercer eliminado. Bueno, yo me animo a eliminarle a la monja malvada, por ejemplo. A la monja. ¿Qué? No. Una votación. No. A tu voz, ¿no? Carlos, ¿no? No, yo a la monja. ¿La monja se salvó? Se salvó. Se salvó. Yo creo que se elimina la última porque no trajo la espada del más allá. Cierto. Bueno. Tenía que traerla. Se elimina. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para ella. Ahí está. Siguiente persona a eliminarse. Siguiente anime. ¿Por qué no decimos quién queremos que ganen? Porque la producción quiere que hagamos de esta forma. Ay, qué obediente. Por eso mismo. Yo soy bueno. Bueno. Ya no digo más. Yo digo uno y me dicen no. Entonces, digan ustedes. Oscarcito va a eliminar ahora. A ver, yo creo que son todos buenos. En realidad quedaron ya buenos, pero voy con Sub Cero. Bueno, Sub Cero entonces. ¡No! 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 No, 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 no. Él se queda. No, espera. No, dice. Se queda. Se queda él. Sí. Ah, bueno. Sabes que entonces. El ganador no vaya a elegir. Ganador. Aplausómetro. Que Pati diga al ganador. No, que cada uno diga. Que cada uno diga. Que cada uno diga. Yo voy por Sub Cero. Yo también por Sub Cero. Sub Cero. Ah, bueno. Yo me quedaba con la monja por todo el trabajo. Yo me quedaba con Sebastián. Ganó Sub Cero. Ganó Sub Cero, señor. ¡Bravo! Ahí está. Se para otra vez y haga su movimiento. ¡Eso! ¡Eso! ¡Que se pelee con Sanchez! ¡Que se pelee con Sanchez! Ahí está. ¡Que se pelee con Sanchez! Me encanta cómo hace el movimiento. Así, igualito a videojuegos es, eh. Bueno, Sub Cero, entonces, ganador de la suma de 500.000 balonías. Muchas gracias a los participantes. Me vean que vinieron. ¡Bien! Yo solamente quiero bailar.